Música Vamos a hacer la senda del jabalí Una ruta que luego existen varias variantes Estamos tratando de darlas a conocer Falta señalización y bueno A base de hitos, los típicos montones de piedras Son los que van dirigiendo el camino Os la recomiendo que la hagáis Dejamos esta pista general Que se coge al principio donde comienza el canal Aquí detrás de la Cruz Roja A la entrada de Toreno si se viene de Ponferrada Y a la salida de Toreno si se viene de la parte de Villablino Se pueden dejar los coches allí perfectamente Venir por ahí, todo pegadito al canal Una vez que llegamos a este camino Dejamos la pista esta principal Que va paralela al canal Cogemos esto, primerito Y en el segundo a la izquierda Os la recomiendo Muy bonita ¡Vamos! 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 Vamos, no es que cayó esto. 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 Que vengáis quienes sean, porque ya me gustaría echarlos a la cara, Jolines, y echarles una buena reprimenda. No es que cayó esto. Esos son actos de cobardía, fastidiar lo bueno que los demás hacen. Porque esto, en definitiva, es para disfrutar todo el mundo. No para venir a destrozar. Y yo entiendo una cosa. Yo sé que la mayoría de la gente que nos encanta disfrutar de la naturaleza, respetamos. Respetamos, la mayoría. Pero solo hay cuatro gilipollas que se dedican a esto, a destrozar. Pues, o cambiáis, o lo lleváis crudo en la vida, porque el karma os devolverá lo que hacéis. Indignante, indignante, lamentable. Elkar de los bienes. Opey. Más mucha. De los muertos. Esistas de los muertos. Y, hay alguna manera. Opey. Esas son. Seguiremos. Esas son. Esas son. Ayúdol. Esas son. Opey. Esas son. Opey. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!